¿Sabías que la UDMACH está elaborando su plan de aseguramiento de la calidad? Tras la obtención de nuestra segunda acreditación, nos encontramos en este proceso. Esto en cumplimiento al artículo 32 del Reglamento de Evaluación Externa de Universidades y Escuelas Politécnicas 2019. El objetivo es mantener la calidad de los estándares con calificación óptima y fortalecer aquellos en los que sea necesario mejorar. La comunidad universitaria de Orense puede tener la certeza de que nos encontramos trabajando para garantizar una educación de calidad para las presentes y futuras generaciones. Y para lograrlo, se requiere la participación activa de todas las dependencias académicas y administrativas. Se prevé que el Plan de Aseguramiento de la Calidad sea remitido al CASES el 26 de enero del año en curso, previa aprobación por Consejo Universitario. El haber acreditado no significa que debamos sentarnos en una zona de confort, sino que debemos seguir trabajando en un plan de mejoramiento continuo. Porque en la UDMACH, la calidad no se detiene. Gracias.